Pa' que me pinto las canas Si al cabo ya viejo estoy Si mis canas van marcando El camino a donde voy Y de los años vividos He aprendido lo que soy Nunca he querido ser grande Tampoco ser el mejor Solo cantar mis canciones Y hacerlo con mucho amor Hablarles de mis tristezas Y también de mi dolor Solito llegué a este mundo Y hasta sin padre me crié Luego formé una familia Creció y también se me fue Hoy no más mi compañero Que me dio una gran luz No más lo que le aconsejo Por si grande llega a ser Que las palabras del viejo Siempre hay que reconocer Si aprendiste bien de niño Tú siempre grande has de ser Mi vida es un torbellino Entre tristeza y placer No reniego de mi sangre Si a veces se porta cruel Lo que yo sembré algún día Es lo que voy a tener Música Música